Los Estados Unidos tienen que decidir sobre esto, acaban de resolver, me llamó la atención lo de una denuncia muy publicitada de unos esposos divorciados que acusaban, la señora acusaba de maltrato y bueno, ya resolvieron los jueces. Pero todo el proceso creo que tardó seis meses, o sea, el proceso judicial y lo de García Luna ya lleva años, está rarísimo, ¿qué no tienen información?, ¿por qué tanto tiempo? Entonces, esa es de las diferencias con Felipe Calderón. Estoy en contra de él por haber desatado esa guerra y por haber autorizado que se llevaran a cabo masacres, como se demuestra con los altos niveles, índices de letalidad en enfrentamientos. Claro que estoy en contra de ello. Gracias. 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 Gracias.